Cierra de Castril, un parque natural al sur de España donde la belleza y el misterio se entrelazan. Aquí nace el río Castril, un torrente de vida que guarda un secreto en sus profundidades. Muchos exploradores han dedicado años a este nacimiento. En 2024 retomamos la exploración con un robot submarino. Y cada vez comprendemos más la magnitud de este lugar. En la última exploración hemos descubierto que es la cueva inundada más profunda de España. Acompáñanos en esta aventura y descubre cómo hemos desafiado lo imposible en el nacimiento del río Castril. Este año traemos un robot más potente que el anterior. Intentará superar el giro de 150 grados que nos impidió avanzar el año pasado. Tiene un mayor tamaño y probaremos si pasa por la parte estrecha. Con mucho cuidado y a paso lento conseguimos avanzar. Aunque no sin alguno golpe en el camino. Es necesario orientar y girar el robot continuamente para buscar las zonas más amplias y evitar que se quede atascado. Lo que hace que el manejo sea más complejo. ¡Gracias! Llegamos al último paso de este tramo, que superamos sin mayores complicaciones, aunque con algunos roces. Hemos instalado una cámara secundaria completamente independiente, que nos permite escuchar los ocho motores impulsando robots. Esta cámara cuenta con un profundímetro calibrado para agua salada, mientras que el robot está ajustado para agua dulce. Sabemos que la diferencia de densidades puede hacer variar la profundidad hasta en un 2,5%. Queremos comparar ambas lecturas y determinar con precisión la cota final. Esta animación del robot muestra la cota final. Muestra en todo momento su inclinación y dirección en tres dimensiones. Esa es la dirección de avance y en la parte superior se pueden ver los focos en negro. Esta información nos ayudará a comprender mejor la cavidad. Ahora nos acercamos a una gran vertical que nos lleva hasta los 65 metros de profundidad descendiendo a 90 grados. La playa de la ventaja con la chota final. Cecivería La playa de la ventaja Salida La playavariante La playa de la ventaja La playa voir la clara La playa de la chamadre La hasta la fila La playa variante La la exposición La playa de lailon La playa de la luz La playa sărbida 2012 los buceadores alcanzaron la cota de 1965, a partir de ahí, solo con robo submarino hemos podido ver las galerías. En septiembre de 2014, desde la cota de menos 45 metros, dos buceadores zondearon con un lastre la cota de menos 81 metros. Diez años después, en 2024, nuestro robot retomó la exploración. ¡Suscríbete al canal! Nos vamos acercando a la zona final, y llegamos a esta formación rocosa, que marca la entrada al último pozo que descubrimos. Estamos en el punto que nos detuvo el año pasado. La galería tiene un giro de más de 150 grados a la izquierda, casi un cambio completo de dirección. Confiamos en que este robot sea capaz de superarlo. avance sin dificultades, ahora sí, comienza la exploración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos descubierto un pozo vertical, y desconocemos su profundidad. El cable empieza a frenarnos, tenemos que acelerar más. No alcanzamos a ver el fondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La oscuridad se dé, y el fondo del pozo se hace visible. Ahora, la incóndita es encontrar la continuidad de la galería. La animación revela la complejidad del terreno. La galería se adentra hacia atrás, forzando al robot a una posición casi invertida. Avanzamos con dificultad, y un abismo inmenso se despliega ante nosotros. La fricción del cable nos está frenando por completo. Los giros interminables de la galería dificultan enormemente el avance del robot. La cueva de Fuente Azul, en Burgos, con 135 m de profundidad, es la cueva inundada más profunda de España. Pero hoy, tenemos la oportunidad de superarla y hacer historia. Cambiamos a la cámara del robot. Revela una profundidad mayor. El objetivo está cada vez más cerca. Superamos los 135 metros. En el fondo del pozo, vemos una rampa de canto rodada. Y seguiremos forzando para confirmar la cota con un segundo profundímetro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hemos conseguido! Un último esfuerzo hasta donde podamos llegar. Aceleramos el vídeo para concentrar este intento. El robot nos marca 140,5 metros en agua dulce y el profundímetro de la cámara secundaria 137,8 metros en agua salada. Y la continuidad es evidente. Ahora toca el ascenso. El cable, extremadamente tenso con los roces, dificulta la recuperación. La subida será un desafío lento y constante. Durante la subida, analizamos rutas alternativas buscando puntos de descenso más directos para minimizar los roces y así facilitar la próxima exploración. Pero no podemos bajar la guardia. Esta inmersión exige el máximo del robot y aún desconocemos los riesgos que acechan en las profundidades. Espérate un momento, Agus, espera. Agus. Espera, espera. Esta es la rampa. Esta es la rampa que baja el quiebro. Esta es el quiebro para arriba. Va a desear el quiebro. Ya la miré. Aquí ha pasado algo. Está descometrado. A 106 metros de profundidad, la señal de robot se ha perdido. No logramos restablecer la conexión, la recuperación del robot es imposible en este momento, demasiados obstáculos bloquean el paso del robot si tiramos del cable. Si no logramos restablecer la conexión, el robot quedará atrapado en las profundidades, quizás para siempre. Abajo, la oscuridad no se envuelve, pero nuestra cámara secundaria, independientemente del robot sigue registrando. Damos un pequeño tirón al cable. Hemos recuperado la señal, creemos que ha sido un golpe en el conector, ahora la precaución es nuestra única aliada para no volver a rozar el conector. ¡Vale! ¡Voy para arriba! ¡Vale! 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 Muy bien, muy bien, muy bien muy bien directivo. Hemos superado nuestras expectativas, pero la cueva nos recuerda que la precaución es clave para seguir adelante. Tras revisar el conector, observamos que está partida. Aún así, logró reconectar la comunicación. Esta es la topografía actualizada de la cueva. Como espele buceador, sé que la exploración con equipos de buceo es muy diferente a la realizada con un robot. Pero las dificultades de esta cavidad hacen que nuestro equipo sea la opción más viable. Nuestro robot M2 Pro Max ha logrado descender hasta los 140,5 metros explorando la cueva inundada más profunda de España y alcanzando un nuevo hito en la exploración de cavidades sumergidas. El viaje no ha terminado, la cueva nos espera, y con un cable más largo y un plan mejorado, volveremos en un futuro próximo para sumergirnos en el nacimiento del río Castril. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!